hola gente como va bienvenidos de nuevo a este canal 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 que es metalwarrior games vamos a seguir jugando al god of war chain of the olympus sí señor de la pc de la pcp que estábamos acá que habíamos metido a los dos minotauros que tenemos que rescatar a helios señor de las garras de morfeo ahí podemos ver arriba que hay un trono y hay un cofre que me gustaría poder agarrar ese cofre seguramente vamos a poder pasar por ahí esperemos le esperemos que sea posible poder pasar por ahí bueno si no vieron el capítulo anterior mírenlo si no suscribíos si no le dan like denle like si lo compartieron compartan y todas las cosas que le digo siempre rompiéndole los huevos bueno es todo eso abramos el cofre el cofre de la felicidad para papá para papá y si señor tenemos más magia para tirar más poderes básicos vamos los que abrirá esta paráncula la puerta de acá abajo lo muy bien la magia la tenemos llegada así que no importa quería cubrirme el ataque del arquero pero no me salió para que otra persona más muy bien seguro más acá tenemos un libro el cacerero del tártaro los dioses confiaron el cacerero muy bien vamos los pibes abrí la palanquita y muy bien vamos los pibes hay alguien ahí en un trono tiene un casco los cinturones re loco esperate a cerrada vamos a buscar este cofre muy bien nos falta el ojo de la borgora y ya tenemos casi toda la vida a full que hace esta paláncula ha conseguido la llave guardián de la cripta y se abre esta puertula que esta puertula lo saca acá y de acá podemos bajar acá vamos los pibes bueno sé que lo tengo que tiene más en el medio que otros por favor hace las cosas bien ahí está ponemos la llave guardián de la cripta se la mete en el ojete todo eso mirá que datos tiene el ojete reabrido muy bien y se abre un puentule hacia otro destino vamos los pibes muy bien abre el cofre ojo 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 de la gordona vamos los pibes y ahora que tengo casi toda la vida si señor acá podemos guardar si queremos si no queremos no guardamos yo guardo siempre porque soy medio pelotudo ahí está vamos los pibes vamos a entrar acá y podemos ver que está cebus con un guantelete así bueno es uno dos pan interior toma vení para acá y este era así girato 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 vení otro más vamos los pibes vamos que se puede es un calor de cagarse está como para tomarse como cinco birra bueno tenemos acá algo en el piso ahí está tiramos la estatua al piso y mágicamente es como las armaduras de los cayeron el zodíaco o sea chicas las acomodan al personaje bueno usar el guantelete de zeus ataque el guantelete pulsa cuadradito para ataque rápido pulsa dragolito para ataque fuerte para hacer pulsado para cargar muy bien vengan los bichos toma con clavo el ataque fuerte le hacemos que hace pibes peri toma ahí está una caga el guantelete de zeus pero bueno peri es como el esto viste creo que se va a hacer el guantelete para hacer las de las de hércules del 13 muy bien vamos los pibes vamos a hacer algo ahora que tenemos el guantelete donde está ahí está el guantelete de zeus vamos a subirlo al mango o lo más que se pueda muy bien ahí tengo el golpe olímpico si serio guantelete de zeus bla 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 como repito la estatua podemos pasar por acá en teoría o no por dónde tenemos que ir ah para allá muy bien se me está viniendo el puentule ahí está ahí está con el guantelete de zeus podemos romper las cosas que están así como que se rompen qué pasó oh ya muy bien oh muy bien y es así como abrimos paso a todos los lugares habido y por haber robaco rofio muy bien bueno claramente tenemos que ir por ese capiro que está ahí los irates abrir todos estos cofrules muy bien y ese ya lo habíamos abrídulo cuando no sé no importa lo importante es que podemos avanzar por acá si serio abrir abre esta puerta vos donde hemos salido venga pajarrito ahí está bueno pobre héroe irada es como una espada eso no son como unos pinches muy bien ahí está no 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 ah sí ahí está el corozo venga para acá sincerior vamos ¿ustedes piensan bichos los que pueden contra Kratos no papá o magia tenemos todo lleno ahí se habilitó una palancula para este lado no hay nada sincerior así que vamos a ir a la palancula agarrame la palancula dale pensé que eso se rompía pero no muy bien ponete el otro ahí está ahora habilitamos esta cadera si señor y podemos subir por él ya ahí está pavo lo pibe jejeje otro sabe punto si señor soy escribapo y babo del huevulo ahí está nos pasamos rompiendo las cadenas en definitiva venga pajarritos uy ya creo que para romper a este hay que andarle así muy bien muy bien hay que romperle primero la armadura al grandote este tomá este crata se convió en dunfis acá en este gordos war ahí está lo dejamos en pelota y ahora sí podemos cambiar de árbulas sí oso qué querés pajarrito venga pequeñín ahí teré triangulito circulito vamos los pibes equi vamos los pibes triangulito ahí está que venga el otro vamos ah mirá pensé que iba a venir el otro y no vino me cagaron ah estiramos la cadena mirá entonces al estirar la cadena la podemos pasar para el día había un amaros gigante y no la había visto qué onda acá de acá ya ya miribuaste así que hay que bajar hay que lograr bajar esa paláncula de ahí pero por dónde mierda muy bien a menos que haya algo por acá que no hayamos visto faltaba bajar este soy tarado ahora sí no llegó salté pero no llegó corrudo muy bien bueno están las dos cosas bajas así que este llega y ese no llega bien vamos de nuevo le estará faltando algo le estaré pifiando algo o es simplemente de manco no parece que de manco eh ahí está sí señor era de manco nomás sí señor vamos no sé si hago bien en soltar estas cadenas pero yo las rompo viste por las dudas me dan almas este falta un montón para potenciarlo al mango muy bien no sé no 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 bueno, por ahí no es claramente es para este lado tenemos la vida llena así que eso lo vamos a dejar vivos por ahora ábrete puerta y ahí podemos ver una cadera atravesada Kratos vio ante sí los restos de los antiguos señores de la tierra los poderosos titanes derrotados por los dioses y encadenados en las profundidades del tártaro sufrían un castigo injusto y por su tormento era bien sabido que estos seres inmortales odiaban a los olímpicos con una furia incognizable así que los podríamos liberar como quien no quiere la cosa yo me fijo en eso digo, capaz que lo podés romper y a la bosta su aparrígula ¿por qué no sé si ir para abajo o meterme en esa puerta? acá viene el bicho vení oso este va de Harry Potter me agarró mal tomá vení uy, me cago vení apreté X estoy como con un lag aprieto el botón que me había aparecido la vez se tiró cuando me pifié bueno, estos me van a romper los huevos todo el día muy bien vamos, no me dejas girar esto equipos copados equipos copados ustedes espere, mirá vamos para abajo un toque revisemos acá arriba ahí está thank you for your life your sacrifice will be recompensated with nada bueno, así Kratos cae de las alturas ahí está abramos todos los cofres no, no me dejas girar bueno, cuando vienen ya directamente almas y orbes es porque ya tenemos todo al mango muy bien ahora sí hay que volver no tenemos mucha yo soy un tarado, ¿no? porque me olvidé que los pelotudos entro le podía devolver los tiros cosa que pasa a veces, ¿vio? está gastando magia al pedo vení disparame bueno muy bien muy bien muy bien dos días después dos días después doble suerte lo que está bueno dos dos me está atrapando el cubrir a tiempo ahí está ya le agarre el timing dale Dale, corrudo ¿Listo? ¿Me dejaron de romper los huevos? Muchas gracias Ahí está Muy bien Abrime el cofre, la concha de tu madre Vámonos, pibes Ya casi tenemos para mejorar de nuevo los guanteletes de Zeus Sí, señor Mirá el titán chiquitito En ese lado de Gaia, lo demás es un titán chico este Muy bien, es un joven titán Vamos los pibes, amigos de Batman, Robin y Arre Robin era un joven titán Muy bien Vamos, Crátulos Abra la puertura Veníme acá Toma Ahí está Veníme acá Eso lo quería hacer Bueno Agarré el Chauna Ahí está Ahí está Muy bien Algún bichulo más Tiremos de las palánculas Ah, mirá Las palánculas liberan la cadena Y ahora podemos pasar por ahí arriba ¿Entendés? Todo tenía un propósito de ser Vamos, los pibes Vale, Crátulos Avanzule Muy bien Muy bien Estamos ya pasaditos la mitad del juego Ahí está Ya podemos poner el guantelete cósmico Pasamos la carrera Relámpago Corre relámpago El golpe relámpago Relámpago Tres olímpicos Y la coche a tu madre Muy bien Tenemos casi todo mejorado El mango Salvo Este Que podríamos mejorarlo Y el genio Sí señor Pero como nos queda un arma todavía Por desbloquear Para guardarnos Bueno Bueno Ahora podemos ir por ahí A manos de Zeus Los titanes habían sido atrapados Y encadenados en su tormento Durante mil años Sin esperanza de escapar Ahora las cadenas Que una vez contuvieron al titán Yacen rotas Y solo una pregunta Acosa los pensamientos de Kratos ¿Quién liberaría a tamaño mal? ¿Quién liberaría a tamaño mal? Y bueno Yo lo acabo de liberar ¿No? Ah sí ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bájate de ahí Toma ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bájate de ahí ¿Querés? Ah re Que siempre decía lo mismo El chaval Muy bien Muéranse Vichésculos De las paredules Vá Vuelo Pibe Sí señor A guardar la partidula Como siempre Muy bien Por las dudas ¿No? Casi Los caemos ¡Pajarritos! Muy bien Esto me hace acordar al 2 ¿Se acuerdan? Que lo manqué bastantes veces ahí Pajarritos 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 Para otro lado Kratos Ya casi He boleado Pobrele Que estamos bien ahí Hay que avanzar 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 Hay que dispersear Uyza Toma Vamos Vamos para el átule Tenemos un largo camino Puedes ver como con el dedo Gira el analógico Está todo en vivo y directo Ah re que no Pero no importa Ya está grabado Así como en directo Obviamente Como tiene que ser Vení para acá Está faltapó Pero vean como pueden ver Parece un juego que era De la PCP Portátil Como No quiere la cosa Y está re bien Verdaderamente Cumple con todos Los requisitos Para hacer Un God of War Al pie de la letra Vamos los pibes Claramente Esto hay que hacer Otra cosa Con esto Ahí está Circulito Jame Jame Toma Así se la pongo A tu hermana Papá Bueno Estamos atravesando Un largo puente Cadena O como se puede Llegar a decir ¿Por qué? De pronto apareció Otro espanto Si está corriendo Por la cadena Muy bien God of War Ascension Porque tenés que subir Para arriba Muy bien Y así Sigamos subiendo ¿No? Ahí está Casi Escapamos Vamos Vamos los pibules Abramos los cofres Acá no hay más nada Creo que podemos subir ya A ver Este ya lo podemos subir Casi no lo uso Pero bueno No importa Muy bien Ahí está Hemos roto la pared Muy bien Ahí rompimos Las cadenulas Oso Para que no me rompa Para los huevos Ahí está Y ahora si Nos ponemos Las caderas Ah si Graciosa Toma Todo 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 Bueno Me la puse igual Ay Acorruido Toma Incerior Venga Esa cabecita acá Sí Papá Ahí tenés Bueno Ah me la puse igual Estoy a 40 kilómetros Y me la puso Bien Bueno Bueno Está la vuelta Espere para acá Venga esa cabecita Con papu gratos Toma Papá Y ahora con el puño Podemos romper esta puerta Que antes no podíamos Vamos los pibes Mirá Todo tenía una razón de ser Todo tenía un porqué Sí señor Guardamos la partida Como corresponde Ahí está Vuelve toda la vida De la magia ¿Tú otra vez? Sí, sí Yo Vamos a hacerlo mierda Bueno Bueno Fue rudo Ah, ¿vas a acabar? Vení Oh, shit No llegas Vení Para acá No llegas Ah, sí Ah, sí Mirá No te voy a dejar Curarte Corrudo Huya 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 Pelico rudo Igá Está va No, papá, no podés. ¡Listo! ¡Dale, dispárame! ¡Ojo! ¡Uh, esa me la puso! ¡Ahí está! Sí señor, esta es una buena manera de matarlo. ¡Uy, me cago! ¡Vamos a romper la última columna antes de que se cure! ¡Ahí está! ¡Vení! ¡Ahí tenés! ¿Y ahora? ¡Ah! ¡Ah, mirá! ¡Acá hay una máscara! ¡No! ¡Ahí está! ¿Qué vas a hacer? Se está riendo el corrudo. ¡Ah! 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 Había encontrado a Caliope! ¡Calliope! Y se va corriendo. Ya la maté una vez, tiene miedo a que la vuelva a matar, ¿no? Muy bien conseguimos la ira de Caronte. ¿Y cómo se usa la ira de Caronte? Venta pulser R y CirculITT. Muy bien. Vení para acá. Oh ya. En serio mal. Vení, vení que te quiero desgollar. No, al revés me lo pone ahora. Ahí está. Ahí está. Vamos los pibules. Ahí está. Ahí está. Bueno. ¿Estamos? Muy bien. ¿Dónde estamos? ¿Qué es esta tierra misteriosa? Es el palacio de Hades, ¿no? Por lo que parece. Muy bien. Pero bueno. Gente, ¿qué sucederá acá adentro? Eso. Lo vamos a ver en el próximo capítulo de God of War China. Muchísimas gracias por acompañarme. Recuerden suscribirse, like, compartir. Y nos vemos en el próximo capítulo en este canal. Canal, canal. Que es Metal Warrior Games. Chau, gente. ¿Quieres guardar la partida? ¿Quieres guardar la partida? Sí, obviamente. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Salty. alpaper